Gerardo, bueno, la EPE está impulsando que los usuarios se vuelvan a inscribir en lo que es las categorizaciones, ¿no?, para poder recibir subsidios. Sí, bueno, notamos que, bueno, hay varios usuarios residenciales que no se encuentran dentro de ninguna de los tres escalafones que tiene el subsidio nacional. Bueno, y es por eso que estamos invitando a todos los usuarios de Santa Fe a que se vuelvan a inscribir en argentina.gov.ar barra subsidios. Ahí, ingresando con su DNI y su clave ANSES, bueno, va a disparar a qué segmento pertenece de subsidios y esto puede llegar a beneficiar al usuario en un descuento de hasta el 50% de la tarifa. ¿Por qué creen que hubo tantos usuarios que no se inscribieron? Bueno, hay algunos usuarios que no se habían inscrito el año pasado y otros que puede ser que por este movimiento económico que hubo, en el caso de incrementos salariales o aumento en el salario mínimo que es el que manda en el subsidio, puedan llegar a ingresar y antes no ingresaban. Por eso pedimos que vuelvan a inscribirse para saber si pueden recibir o no este tema. Con los incrementos que va a haber y que hubo hasta último tiempo, ¿esta recategorización es importante? ¿Puedes beneficiar a los diferentes usuarios? Sí, si uno tiene un salario promedio, el subsidio a la energía mayorista tiene un descuento importante. Esto puede impactar. Un ejemplo de los que sacamos es que en una tarifa sin subsidio puede llegar a ser 70.000 pesos y con subsidio 42.000 más o menos. O sea, tenemos un descuento importante. Sabemos que ha habido actualizaciones de tarifa y que la situación económica no está tan bien. Y es que por eso que invitamos a todos que lo hagan y tal vez puedan recibir este beneficio. Yo tengo dudas si estoy en el sistema, ¿pudo ingresar y comprobarlo o tengo que hacer otra vez todo el trámite? Se puede rehacer, digamos que cuando uno ingresa con su DNI, su número de CUIL, arroja, el sistema le devuelve si está inscripto o no y a qué categoría pertenece. ¿Cómo está la situación actual con el tema de las deudas en la EPC? ¿Se han incrementado este último tiempo? No, por el momento no. Nosotros notamos que la gente viene abonando la factura. Tuvimos algunos reclamos de los comercios. El director está trabajando en dar una resolución, una respuesta a través de alguna financiación. Todavía no tenemos resuelto ese tema. Pero bueno, por suerte notamos que la gente mantiene abonando y la recomendación, además del subsidio, es en estos días de frío, que se viene un frío intenso, hacer un uso racional de la energía para poder tener una factura un poco más acomodada. ¿Ya hubo algún pico de consumo con los fríos, con los aire-calor, con las estufas eléctricas? Por ahora no. No hemos tenido pico de demanda. Cuando lo tengamos vamos a estar informándolo, pero creemos que esto es cuando se extienden los días de frío. O sea, cuando hay varios días de frío seguidos podemos tener un pico de demanda.